Di que hablaste del tiempo el otro día, dijiste, el tiempo me da la razón, dijo Nazarena Vélez y Laurita Fernández se largó a llorar más o menos. No tiene por qué, pero bueno, es otro tema y no sé si será. Sí, bueno, no quiero que haya sangre entre ustedes chicas tampoco. Miriam, vuelvo. No, no, no. ¿Qué? No, no, no. ¿Está llorando? Yo, ella me hizo una morada, yo me hizo una morada. No, 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 no. Otro problema. No, 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 por favor, sigan con historia. No. ¿Qué te pasó? Sigan con historia. ¿Qué? ¿Te escribió alguien? Sí, estaba leyendo un tweet. No, 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 me escribió nadie, no. No, no, no quise, de verdad, porque respeto mucho la relación que yo tuve, pero llegué a un punto en que digo, basta, seguir con esto, porque una cosa es lo que a mí me pasó con mi relación en ese momento y claro que influyó, porque él no se bancó todo lo que se dijo, porque también está el ego de hombre, el ego de macho y un montón de cosas que se le cuestionaban y se lo ponían en un lugar horrible y yo lo entiendo, pero no resistió la relación porque estábamos mal, entonces, basta de con ese tema. Yo de verdad estoy diferente y me siento re bien, pero se vuelve a eso y a mí me remueve un montón de cosas y me duele que queden cabos en el aire o cosas en el aire que no, ¿entendés? Te lo digo, esto posta, literalmente, se larga a llorar, parece que le pegó un poco esto de decir, dar a entender de que lo que ustedes o Barbie había manifestado en su momento sobre la idea de... No, 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 no doy a entender nada, lo afirmo, de hecho el tiempo nos está dando la razón, de lo que mi hija dijo fue así, digo, oh qué casualidad. ¿Y que se larga a llorar? ¿Qué te parece? Nada, nada, le mando un beso enorme, que disfrute de su amor, nos hizo un gran favor a toda la familia. No, no, no. ¿Qué? No, no, no. ¿Estás llorando? Yo sí, yo, ella me hizo una morada, yo me hizo una morada. No, 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 no. Otro problema. No, 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 por favor, sigan con historia. No. ¿Qué te pasó? Sigan con historia. ¿Qué? ¿Te escribió alguien? Sí, estaba leyendo un tweet. No, no, no. Di que hablaste del tiempo el otro día, dijiste, el tiempo me da la razón, dijo Nazarena Vélez y Laurita Fernández se largó a llorar más o menos. No tiene por qué, pero bueno, es otro tema y no sé si será. Sí, bueno, no quiero que haya sangre entre ustedes chicas tampoco. No, 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 no quise, de verdad, porque respeto mucho la relación que yo tuve, pero llegué a un punto en que digo basta de seguir con esto, porque una cosa es lo que a mí me pasó con mi relación en ese momento y claro que influyó porque él no se bancó todo lo que se dijo, porque también está el ego de hombre, el ego de macho y un montón de cosas que se le cuestionaban y se lo ponían en un lugar horrible y yo lo entiendo, pero no resistió la relación porque estábamos mal, entonces basta de con ese tema. Yo de verdad estoy diferente y me siento re bien, pero se vuelve a eso y a mí me remueve un montón de cosas y me duele que queden cabos en el aire o cosas en el aire que no.